Con ustedes, el experimentado Luis de Oliveira. Gracias, gracias. Muchas señoras gracias. Muy buenas noches. Bienvenidos a esto que denominamos el Club de la Risa. Esperando llevar un poco de alegría a vuestros hogares. Y esto empieza así. Una mujer de 45 años fue llevada de urgencia por un accidente cardiovascular a un sanatorio. Ya en su lecho, en la cama de operaciones, tuvo una extraña experiencia con la muerte. Le ve acercarse a Dios y le dice, Dios mío, ¿será que voy a morirme? Y Dios le dijo, don't worry, be happy. Vas a vivir todavía 30 a 40 años más. Ah, bueno, gracias. Después de recuperarse de eso, salió del sanatorio y bueno, dijo, bueno, como tengo todavía mucho tiempo, tengo que aprovechar, tengo que aprovechar y volver a cambiar mi cuerpo, todo mi ser. Bueno, después de unos 120 sesiones de masaje, de recuperación estética, se hizo una liposucción del abdomen y también de los muslos. Vuelva al sanatorio para hacerse una cirugía plástica. Se arregló la nariz, se levantó los pechos, se agrandó la cola. Sí, sí, se hizo una microcirugía en las varices, se sacó las dos cosquillas inferiores para tener un talle bien estrecho así, ¿verdad? Y después de unas cuantas operaciones más, sale del hospital, cruza la calle y ¡paz! La atropella una ambulancia. Sí, una ambulancia. Y lo peor es que se muere, se muere. Va allá arriba y le dice, pero Dios mío, ¿qué me has hecho? ¿Qué es esto? Me dijiste que iba a vivir 30, 40 años más. Y sale Dios y le dice, boluda, te juro que no te reconocí.